Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo, me ha pasado antes que no pueda hablar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego, si la fuerza se marchita, sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender, que si me tocas me quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender, que si te marchas no me quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que no eres para mí Y lloro Yo creo que cada niño le encanta cantar y cantar y caminar, pero creo que la pasión, el amor y el compromiso de la artes Empezó después de la X Factor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!